Pérdidas del 0,65% para el IBEX al cierre del mercado hasta 8.599,50 puntos. El selectivo español sigue moviéndose en ese rango lateral en el que lleva inmerso todo el mes de agosto entre los 8.200 y 8.700 puntos aproximadamente. Recordamos, la principal resistencia a superar en el corto plazo aparece en 8.900 puntos, los máximos anteriores a la sesión del Brexit. Y si el IBEX logra recuperar esos 8.900 puntos, podríamos hablar de una recuperación importante en su serie de precios, pero de momento esto no ha ocurrido. Los inversores se encuentran a la espera de la comparecencia de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, en el simposio de Jackson Hole. Tendrá lugar este viernes por la tarde. Vamos a ver qué dice Yellen. Los analistas y los inversores esperan aclaración por parte de la presidenta de la Fed sobre cuándo tiene pensado el Banco Central Americano subir los tipos de interés. Tal vez sea en septiembre, tal vez en diciembre. Eso es lo que quiere saber el mercado. Vamos a ver cómo afectan las palabras al mercado, las palabras de Yellen al mercado, y si el IBEX es capaz de superar a corto plazo esos 8.900 puntos. Y si el IBEX es capaz de superar a corto plazo. Y si el IBEX es capaz de superar a corto plazo.